Bienvenidos una vez más a Invertir como Profesional Draco TV. Hoy es martes y hoy tenemos el segundo concurso de tesis de inversión. Ya sabéis que el año pasado, coincidiendo con la tercera edición del curso avanzado, hicimos un concurso en el cual invitábamos a gente principalmente de Twitter y de YouTube que participara en el canal a través de una tesis de inversión y la tesis más elaborada, la que pensábamos que podía ser mejor, pues el premio era la matrícula del curso avanzado, por tanto estamos en el segundo concurso, el curso avanzado empieza el 17 de abril. Acordaros que este 31 de marzo termina el descuento del 10%, por tanto cualquiera que le interese, pues que aproveche esa fecha. Hoy tenemos con nosotros a Yoeli, que nos va a hablar de una compañía muy interesante. Noeli tiene 21 años, muy joven, es militar de profesión y lleva dos años en el mundo de las inversiones. Y la compañía, repito, muy interesante de Italian Sea Group es la que nos va a presentar, ya lo veo conectado. Por tanto, sabéis cómo va a funcionar, aproximadamente unos 45 minutos máximo de presentación con 15 minutos de Q&A. Me gustaría que vosotros a través del chat hicierais las preguntas, que yo haré preguntas, pero me gustaría que me ayudárais a hacer preguntas a Yoeli para tratar de ver todos los encajes posibles en la idea. Camilo, ¿qué tal? Bienvenido. Juan Antonio, ánimo. Juan Antonio nos presentó la semana pasada, la verdad que una tesis muy interesante. Antonio Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Miguel. Por tanto, doy paso ya a Noeli. Noeli, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy bien, te estaba presentando. Si quieres, nada, un minuto, dos minutos, presentarte tú mismo a la audiencia. Sí, bueno, lo que has comentado. Mi nombre es Noeli. Soy militar de profesión, tengo 21 años y, bueno, llevo en este mundo estudiando desde hace un par de años ya. Y, nada, la verdad que estoy contento de estar aquí, con ganas de presentar la compañía e intentar aportar valor, como digo siempre. Perfecto. Pues, sabes que tienes 45 minutos. Yo trataré de avisarte 5 o 10 minutos antes de llegar a los 45 minutos. Y después la idea es que, pues, la gente haga preguntas, yo te hago preguntas, ¿vale? Y que haya una sesión de Q&A máximo 15 minutos. Por tanto, en global la idea es no extenderse más de una hora. Si tienes algún documento, si me lo, le das al botón de compartir para que yo te lo ponga en pantalla. Voy, o sea, presentar, ¿no? Comparte en pantalla. Sí, presentar y así yo lo veo y te lo capturo. Segundo. De momento no lo veo. Ya, espere un segundo. Vale, ya lo veo. Te veo oscuro, creo que se te ha apagado la luz, Noely. Se me ve oscuro. Sí. Tenías antes luz encendida, creo. Bueno, de todo modo, para la presentación voy a desactivar la cámara. Sí, vale, pues, te capturo la presentación. No sé cómo es. Como tú quieras. Antes, ahora, perfecto, sí. Ahora, ¿no? No escucho nada. ¿Perdona? Ahora sí. ¿Me escuchas? Yo te escucho, tú también, ¿no? Sí, es que he quitado la cámara y no se escuchaba. Voy a probar otra vez. ¿Me escuchas? Yo te escucho, sí. Vale, ahora, no sé qué había tocado. Te decía, yo voy a quitar la cámara, ¿vale? Y tienes 45 minutos, repito. Yo te voy a avisar antes y nada, pues, desearte toda la suerte, Noely. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, empiezo ya, ¿no? Sí, cuando quieras, Noely. Listo, bueno, pues, muy buenas tardes a todos. Voy a presentar hoy la tesis de inversión de The Italian Sea Group, como bien ha comentado Kim. Y voy a tratar de expresaros, de que tratéis de ver el valor que tiene la compañía y que podría llegar a tener. Comenzamos. The Italian Sea Group es una de las firmas más importantes de la industria náutica internacional, ¿vale? Es un referente en el sector de la construcción de yates y de barcos de hasta 100 metros del Lora y ahora con capacidad de incluso más allá. The Italian Sea Group está estratégicamente ubicado en el puerto de Marina di Carrara, ¿vale? Entre otros astilleros que tiene, que veremos después. Y se considera una empresa de lujo 100% made in Italy, ¿de acuerdo? Produce en Italia, vende en Italia, su sede está en Italia, todo en Italia, ¿de acuerdo? The Italian Sea Group es considerada una small cap al capitalizar 380 millones de euros a día de ayer. Hoy creo que ha subido un poco. Y entre las marcas del grupo se incluyen la marca Admiral Yates, que es su marca insignia, especializada en megayates de más de 50 metros. La marca Tecnomar, que se especializa en yates de 15 a 50 metros. La recién adquirida Perini Navi, que se centra en los yates de vela de lujo de más de 40 metros. La marca Pichotti, también adquirida recientemente, de la que hablaremos después también. Es una de las marcas más antiguas del grupo. Y se centra en yates de eslora media, entre 38 y 50 metros. Y además tenemos la división centrada en el recondicionamiento de los barcos, que es NFR Fit, ¿vale? Vamos a empezar ya directamente a ver a los clientes, ¿de acuerdo? El cliente, el sector y el momento del sector, ¿vale? Porque para entender esta compañía es muy importante entender a quién le realiza las ventas, ¿de acuerdo? Tenemos que Digital Nancy Group, los clientes que tiene son los individuos de un gran patrimonio. Es decir, aquellos con un patrimonio neto líquido invertible de más de 30 millones de dólares, ¿vale? Es decir, los clientes de Digital Nancy Group son lo más exclusivo de los exclusivos. El aumento que vemos en la imagen, el 9,3% en 2022, se ha debido principalmente por el liderazgo de América del Norte, seguida de Asia, y Oceanía, además de Oriente Medio, ¿vale? Según el informe de riqueza de Ney Frank, que es el de la imagen que ha junto a la derecha, pues la cantidad de personas con activos de al menos 30 millones de dólares aumentó un 9,3% en 2021, hasta alcanzar la cifra global de 610.000 personas, ¿de acuerdo? Y se espera que crezcan hasta 2026 al 8% anual, ¿vale? Y este aumento, pues representa la expansión de una clientela, pues resistente, inmune a choques económicos y distribuida en múltiples áreas del mundo, ¿vale? Brindando la oportunidad de contrarrestar cualquier crisis geopolítica que pueda reidentizar la demanda, que es algo muy importante. Bien, vamos a ver, ¿de dónde venimos? Desde 2018 hasta el día de hoy hemos tenido un momento de expansión, ¿vale? No solo para el sector de yate de lujo, sino para la economía en su conjunto, con una política monetaria expansiva, tras la crisis de deuda europea y global. Entonces, el mercado de navegación, pues ha demostrado una gran capacidad de recuperación, después de pasarlo bastante mal, como veremos, y a pesar incluso del impacto de la pandemia de 2020, lo que ha causado, pues consecuencias significativamente buenas para el segmento de los superyates. Y es que la demanda del sector durante la pandemia no se ralentizó, sino que todo lo contrario, aumentó considerablemente. Y esto es, nos explica, porque los propietarios empezaron a sentir los ya des como una especie de isla propia donde podían experimentar una vida sin restricciones con sus familias y seres queridos, ¿vale? Y eso impulsó la demanda a partir de la pandemia. El Global Order Book, el libro de pedidos de 2022, registró un crecimiento del 24,7% en 2022, ¿vale? Frente al año anterior, con más de 1.024 proyectos en el sector. Además, la demanda de yates de más de 45 metros de eslora, que es la especialidad de Italian Sea Group, aumentó un 10,5%. Y el crecimiento más fuerte se lo llevó el segmento de veleros, que incluye a la recién adquirida Payne y Navi. En este libro de pedidos de 2022, Global, ¿vale? Si hablo del sector ahora mismo, este sector de yates de vela aumentó a un ritmo del 18,6%, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tienen un nivel muy limitado de emisiones, representa una alternativa ecológica y eso ha hecho que aumente la demanda. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que venimos de un crecimiento exponencial, gracias a la política monetaria expansiva, y ahora vamos a ver hacia dónde vamos. Bueno, perdón, se me ha habido comentar que el área de recondicionamiento, que es actualmente el 12% de los ingresos del grupo, se beneficia de una mayor demanda en la construcción naval, sobre todo también porque la flota global se está envejeciendo, ¿vale? En 2020, casi la mitad de los yates tenían más de 15 años y en los próximos 4 años se espera que el 60% de la flota tenga más de 15 años en promedio, y eso requiere más trabajo de mantenimiento y de recondicionamiento, ¿vale? Ahora sí, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Va a haber crecimiento? Sí, pero más lento, hay que ser realistas. Es decir, venimos de un crecimiento muy fuerte, pero ya el order book global de 2023 manifiesta un crecimiento mucho más lento, del 17,5% en 2023, debido a problemas como la cadena de suministro y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿vale? Y de hecho, si a esta cartera les descontamos 95 yates que permanecen en el cómputo de este año, que no se entregaron el año pasado por el conflicto de Rusia, realmente nos queda un crecimiento neto del 8,3. Ya es un cambio muy brusco, de un 24 a un 8. Entonces, se nos queda un panorama general del mercado, donde esperamos un crecimiento del 8% anual del mercado de yates de lujo hasta 2026, donde se espera un aumento del turismo recreativo, que influya positivamente en el crecimiento del mercado mundial de yates de lujo, algo que está avivando el alquiler de yates y, por consiguiente, también su venta. Y también hay que tener en cuenta que el mercado de yates de lujo entra a una era de conciencia ecológica, que es lo que está impulsando las ventas de Perin y Navi al ser mucho más sostenible. En cuanto a países, tenemos a Italia como el país número uno por número de proyectos y a Europa liderando el mercado de construcción y recondicionamiento, ¿vale? La reducción de los impuestos a los complejos turísticos marinos y el arrendamiento fácil, además de las iniciativas gubernamentales para impulsar el turismo, está haciendo que se impulse sobre todo en Europa ese crecimiento. Pero es que, además, ahora hay que sumar a América y Asia, que son los que están impulsando el crecimiento, sobre todo en los últimos dos años, y se espera que lo lideren los próximos cuatro a seis años, ¿de acuerdo? Y eso está relacionado con qué? Pues con el crecimiento del número de millonarios en estos segmentos geográficos, ¿de acuerdo? Por eso es importante entender el tipo de cliente al que vende Italiaans y Grupo. Bien, vamos a entrar en el tercer bloque, donde vamos a ver la fuerza económica del grupo y vamos a tratar de entender de forma fácil los números del grupo y los indicadores de su crecimiento. En 2021 la compañía creció un 59%. O sea, el crecimiento es significativo. Alcanzó 181 millones de euros, ¿vale? Frente a un 26% que creció, por ejemplo, San Lorenzo, una de sus principales rivales, de la que hablaremos luego. Y este crecimiento, pues bueno, no es más que la guinda de un crecimiento sostenido desde 2017, ¿vale? Que supera un retorno anualizado del 30%. Y si contamos los ingresos de 2022, que aún no han salido auditados, estaríamos hablando de un crecimiento de más del 35%. O sea, estamos hablando de un crecimiento extremo. Entonces, hay que ser realista, ¿vale? Y hay que entender que este crecimiento último ha sido impulsado por unos años de oro. O sea, aquí tengo en esta gráfica, podéis ver la evolución de los ingresos del grupo y me meteré más a fondo después, pero así de forma general, para que lo entendamos, hay que diferenciar tres etapas grandes en sus ingresos desde que el grupo nació en 2009. Tenemos la etapa de 2008 al 12, con todos los efectos de la crisis financiera global, una etapa del 13 al 18, con toda la crisis de deuda europea, que en ese momento eran prácticamente el 90% de los clientes, y la guerra comercial de Estados Unidos-China, y con la etapa 2019 al 2022 de la política monetaria expansiva que la que hemos estado viviendo, ese crecimiento tan explosivo, ¿vale? Entonces, ahora lo que voy a tratar de hacer es desglosar de dónde vienen las ventas para entender estos crecimientos que hemos visto y esos aumentos de márgenes que son significativos, se han hecho el EBITDA crecer todavía más rápido que los ingresos, ¿vale? Vamos a empezar con una segmentación de las ventas, ¿vale? Por marcar, tenemos en primer lugar a Admiral, ¿vale? Que es la insignia del grupo. Admiral se centra en los yates a motor de más de 50 metros del Lora, ¿vale? Y ha crecido con fuerza en 2021 con un 62% y en 2022 ha ralentizado ya su crecimiento al 10% y tiene un peso sobre las ventas del grupo del 48% aproximadamente, ¿de acuerdo? Para 2022, ya nos avisa el libro de pedidos que el 85% de estos pedidos son de yates de más de 50 metros del Lora, por lo que podemos prever ya que se espera que en los próximos 4 años los ingresos estén liberados por los megayates y admira, ¿de acuerdo? En segundo lugar tenemos a Tecnomar. Tecnomar es la marca originaria del grupo centrada en el Lora de 37 a 50 metros y aquí observamos un crecimiento significativamente más acelerado en 2022, ¿vale? Mientras que en 2021 crecía un 7%, en 2022 lo ha hecho un 26%. Y esto debido principalmente, pues, al aumento global de la demanda de yates medianos y pequeños, como llegaremos más adelante en detalle, ¿vale? En cuanto al porcentaje sobre ventas, en 2021 representaban el 8%, ahora en 2022 algo menos un 6,44%. Además, Tecnomar tiene una asociación con una supermarca de lujo que es Lamborghini y en este segmento aquí ya vemos un crecimiento exponencial. Desde 2021 que llegó la asociación, bueno, finales de 2020, vemos que las ventas de Tecnomar Lamborghini han aumentado drásticamente, aportando 14 millones en 2021, casi lo mismo que todo Tecnomar, y multiplicándose por más de 3 veces en 2022, con 43 millones. De forma conjunta, Tecnomar y Tecnomar con Lamborghini tuvieron un peso del 21,3% de los ingresos del grupo, ¿vale? Este año pasado, 2022. En cuanto a Preninavi, Preninavi pues ha entrado con fuerza en los ingresos del grupo, ¿vale? Preninavi ha sido recientemente adquirida en 2021 porque se declaró en bancarrota y la Italian Sea Group se prestó a comprarla por 80 millones de euros, ¿vale? Algo de lo que hablaremos después. Y Preninavi pues ha entrado pues con bastante fuerza, ya con un peso de sobreventas del 18% y con los vientos de cola de disfruta, de los cambios medioambientales y de la potenciación de actividades recreativas, han sido lo que ha hecho que ese crecimiento aumente. Además se centran en loras más grandes, de más de 47 metros, ¿vale? Y se espera que en el futuro pues crezca a un ritmo fuerte, sostenido como admiral o incluso superior por los vientos regulatorios a favor, ¿vale? Y por último tenemos a NCR Fit, ¿vale? Que es el área de recondicionamiento del grupo. Es una de las mejores bazas que tiene de crecimiento la compañía, ¿vale? Y es que cubre la necesidad de reparación, abastecimiento, recondicionamiento, sobre todo centrado en yates de más de 60 metros. ¿Qué es lo que pasa? Que al enfocarse en esos enloras tan grandes se está quedando un buen pellizco del mercado porque hay muy pocos actilleros en el mundo capaces de hacer recondicionamiento a megayates de más de 60 metros de enlora, ¿vale? Y esto hace que como vemos en la imagen central de la derecha, el 75% de sus ventas de este año hayan sido de yates que no son de propiedad de Italian Sea Group. Por ejemplo, os he puesto aquí algunos que han pasado como algunos megayates de Lursen o de Oceanco, ¿de acuerdo? Vale, continuamos. El mapa de Italian Sea Group. Aquí vamos a hablar ahora del libro de pedidos, ¿de acuerdo? Porque no son los ingresos, pero es algo muy importante a estudiar en este tipo de compañías y nos da información muy relevante sobre cómo está la demanda y sobre los ingresos que vendrán en el futuro, ¿vale? Podemos ver que ha tenido un crecimiento espectacular con encima del 40% en el 2018 y sabemos que la cartera de pedidos neta se entrega entre 4 y 5 años, lo cual nos da una gran predictibilidad de los ingresos de la compañía. Y nos permite hacer estimaciones bastante eficientes sobre los ingresos a esperar, ¿vale? En cuanto a la segmentación de la cartera de pedido, pues bueno, tenemos que en primer lugar por esloras, el 85% de la cartera de pedidos es de yates de más de 50 metros, de ahí que Italian Sea Group diga que se está especializando en ese tipo de yates, de esloras más grandes, ¿vale? Y aquí la fortaleza principal la tienen la división de Admiral y de Perini Navi, ¿vale? En segundo lugar tenemos una segmentación por marcas, ¿vale? Aquí vemos de nuevo a Admiral liderando el libro de pedidos con un 77%, seguida de Perini Navi con un 15% y Tecnomar y Tecnomar Lamborghini que en conjunto suman un 8%, ¿vale? Y esta segmentación incluye Repir que pesa aproximadamente el 12% de los ingresos del grupo, ¿vale? Y por último tenemos una segmentación por geografía. La segmentación por geografía nos muestra pues que todavía continúan liderados por Europa con casi un 40%, pero esto ha ido descendiendo. Esto viene de un 75% en 2020 y de más del 90% para el 2017. O sea que cada vez ha ido derivando más la segmentación y ahora su crecimiento viene de las líneas de Asia-Pacífico y de las Américas, incluye América del Norte y del Sur, ¿vale? Vamos con un punto muy importante para mí, para acompañar a compañía que es entender el enfoque comercial y la estructura de los contratos, ¿vale? Esto es determinante, ¿de acuerdo? Lo primero que tener en cuenta es que Italian Syncrum no produce de forma especulativa, sino que produce a demanda de la petición de los propios clientes y la estructura del contrato de producción que firma con ellos limitan el riesgo relacionado con el inventario y la acumulación de materias primas, lo que deriva en un working capital favorable y además asegura los márgenes porque no sufre el tener que hacer bajada de precios para cerrar sus ventas y vender sus inventarios, ya que el cliente asume la mayor parte de los costos desde que inicia el contrato, ¿vale? Para empezar, 75%, 80% del costo directo de materias primas el cliente los contrata en el momento de la firma, ¿de acuerdo? Se fija el precio y sabe lo que va a pagar y luego el 20-25% restante se mantiene como variable y que puede dar lugar a una revisión en el precio que el cliente acepta desde el principio. La estructura del contrato, vamos a ver, la construcción de un pedido costa de más o menos 10-11 pases, ¿vale? El cliente va pagando por bloques según se va construyendo. Entonces, la compañía lo que hace es comprar los materiales necesarios y paga a los proveedores correspondientes al finalizar cada fase, por lo que el grupo tiene siempre un capital de trabajo favorable. Entonces, atrapa así la rentabilidad desde que firma el contrato hasta que se entrega en todas las fases, ¿vale? Dependiendo del tipo de Lora, como vemos en la imagen, el cliente paga en distintas fases, ¿de acuerdo? Y, bueno, destaca que cuanto más grandes son las Loras, ¿vale? Los pagos iniciales son más grandes y los desembolsos favorecen el que se cancelen mucho menos pedidos. Y, bueno, la línea de Tendomar Lamborghini, como es una especie de edición limitada, pues, el desembolso inicial es todavía mayor. Y esa estructura de contrato de pagos anticipados atrapa la rentabilidad, evitando las pérdidas y penalizaciones, sobre todo, si hay cancelaciones de clientes, ¿vale? Las cuales, por cierto, desde 2017 no ha sufrido ninguna cancelación de pedidos. Esto es importante, ¿no? Entender el efecto de esa estructura de contratos en el balance, ¿vale? Porque esta estructura garantiza a la compañía no sufra apenas riesgos con los pedidos. En primer lugar, como va comprando lo que necesita, no acumula inventarios y como externaliza casi toda la producción, esos inventarios los acumulan los proveedores, ¿de acuerdo? De manera que la propia compañía no se ve en un problema de inventario ni de caída de márgenes. En segundo lugar, vemos que las cuentas por cobrar, que a priori tienen un peso bastante amenazante, del 36% de las ventas, podría sugerir, a priori, un riesgo de debilidad si hay impago. Pero esto es algo que se ve solo si miramos por encima. Porque si miramos más allá, lo que nos damos cuenta es que la estructura de contrato de clientes es altamente eficiente y segura para la compañía porque genera un ciclo de conversión de efectivo negativo. Es decir, partimos de un periodo de conversión de inventario de solo 3,8 días, donde vemos que no acumulan los inventarios. Un periodo de conversión de las cuentas por cobrar que es de 120 días, que es un tiempo alto pero lógico teniendo en cuenta la industria y que la construcción de los yates es un trabajo que lleva bastante tiempo. Pero es que el periodo de conversión de las cuentas por cobrar es mucho más alto, es de 176 días. Es decir, que la compañía tarda 56 días, perdón, tarda 53 días en pagar a los proveedores desde que produce. Y esto lo que hace es que les favorece en el ciclo de conversión. Es decir, les favorece en el working capital, ¿vale? Porque su capital circulante se convierte en efectivo casi dos meses antes de pagar siquiera a los proveedores. Respecto al OPEX, es importante saber que los costos operativos mayoritariamente no le vienen de costos de materias primas porque externaliza casi toda la construcción. Entonces, los costos vienen principalmente de los procesamientos externos que incluyen los servicios de carpentería naval, el mobiliario llave en mano, las obras eléctricas, el acondicionamiento interior y exterior, ¿de acuerdo? Y ese incremento que vemos en 2021, ¿vale? Se vio ligado a que derivaron bastante de la línea de producción fuera del astillero de Marina de Carrara, que es el principal. Y esto se derivó al astillero de Turquía, que ahora hablaremos de él porque ahora también les pertenece. Vale, entendido eso, espero, vamos a pasar al bloque 4, que es la capacidad operativa del grupo, ¿vale? Y cuáles son los impulsores del crecimiento. Básicamente y principalmente los astilleros son las fortalezas más fuertes de Italian Sea Group, ¿vale? Los astilleros en este negocio lo son todos, es lo principal y los astilleros de Italian Sea Group pues la verdad que son bastante buenos. Tras la adquisición de Perininavi la compañía cuenta hoy con 5 astilleros, ¿vale? Que vamos a verlos. En primer lugar tenemos el de Marina de Carrara que es el principal, es donde construye los Admiral. Tiene más de 120.000 metros cuadrados de superficie para construcción y refinamiento. Ha sido elegido el segundo mejor astillero del mundo en 2022, ¿vale? Y la verdad que ha visto el fruto del esfuerzo de casi 50 millones en CAPEX invertidos desde 2018. Para ampliarlo. Entonces, ahora, ¿qué capacidad tiene? Pues una capacidad de 12 proyectos simultáneos, importante, 6 de 75 a 80 metros, 4 de 40 a 70 metros de lora y 2 de 90 metros o 1 de 100 metros, ¿vale? Y encima, además, aparte, es capaz de simultáneamente llevar a cabo hasta 25 proyectos de recondicionamiento y de recondicionamiento de yates, importantísimo esto, de más de 100 metros de lora hasta los 140 y esto es muy importante porque es que solo hay 4 astilleros en el mundo capaces de trabajar con el lora tan grandes, ¿vale? Y eso ya le da una nueva ventaja competitiva al grupo. Segundo lugar, tenemos los astilleros de Herzlix y Navex que son los de Turquía, ¿vale? Que son propiedad de 100% de la compañía de 2022 y es donde se producen pues todos los armazones y las estructuras de los yates, ¿vale? Ambos astilleros de las fotos, ¿vale? Son dos, la parte de arriba es uno, la de abajo es otro, en conjunto tienen 33.000 metros cuadrados y le da capacidad de ejecutar 6 proyectos simultáneamente, ¿de acuerdo? En tercer lugar, tenemos el astillero de la especie. Bueno, este astillero llegó a manos a fruto de la adquisición de Perini y Navex Pichotti del año pasado y cuenta con 30.000 metros cuadrados de superficie de trabajo, ¿vale? Que Italia Ansi Group los está utilizando para construir los Tecnomar Lamborghini, ¿vale? Ahora mismo tiene capacidad de entregar 12 unidades de Tecnomar Lamborghini al año y tiene una capacidad de hasta 3 yates de 60 metros, ¿vale? Y además puede ejecutar 12 proyectos de recondicionamiento de manera simultánea, lo que impulsaría todavía más las ventas de NCRFIR para los próximos años. Y por último tenemos el astillero de Perini y Nave en Vialegio que pasó a la propiedad de Tania Ansi Group tras esa compra de Perini y Nave y tiene más de 18.000 metros cuadrados, ¿vale? Es el más pequeño de todos y tiene una capacidad de hasta 3 proyectos simultáneos de 60 metros, ¿vale? Probablemente tras invertir todo lo que tenía que invertir en Marina de Carrara, en su principal astillero, ahora mismo el horizonte de Capes de la compañía se gira hacia los dos nuevos astilleros adquiridos, ¿vale? A los cuales ahí hay mucho potencial para saberles, sobre todo a este último de Vialegio de Perini y Nave que es todavía muy pequeño y se puede reformar para incrementar la capacidad de producción y de refinamiento, ¿vale? Una capacidad que ya es bastante grande porque el grupo en su conjunto puede producir de 18 yates y 37 proyectos de recondicionamiento de manera simultánea, ¿vale? Aquí os he puesto para que lo veáis el por qué sus astilleros son una fuerte barrera de entrada y una significativa ventaja competitiva porque a partir de los 80 metros del Lora, ¿vale? Se quedan fuera la mayoría de competidores y solo quedarían ya sitio para los 5 grandes Lursen, Lider, Filship, Oceancur, Ferretti y ahora Admiral, ¿vale? Que tiene ya la capacidad de producir más allá de los 100 metros hasta los 140 metros y esto es una barrera de entrada significativa porque un astrillero no te consigue adquirir esa capacidad de producción de un momento a otro. Se tardan entre 6 y 8 años en llevar a cabo las reformas necesarias y el coste de hacerlo es superior a los 200 millones entonces la verdad que disuade el intento de cualquier compañía más pequeña o nueva de tratar de colarse en el segmento, ¿vale? Y bueno, ya estamos viendo esa derivación de recientemente se han anunciado 2 proyectos de 88 y 73 metros, ¿vale? El proyecto Spire y el de AC Force y ya van 3 proyectos de más de 75 metros en lo que llevamos de año. Tener un buen astillero supone una barrera de entrada principalmente por 4 motivos. El primero, la capacidad de producción, ¿vale? Te permite construir más barcos en menos tiempo que es una ventaja competitiva en sí. Segundo, la experiencia y conocimientos técnicos, ¿vale? Por una mayor calidad de construcción y mejor atención al detalle derivan una mayor capacidad para resolver problemas técnicos. La marca y la reputación que en este negocio lo son todos una marca fuerte atrás de los clientes y los costos de entrada sobre todo que comentábamos van más allá de los 200 millones y suponen sostener costos muy altos durante al menos 10 años hasta sacarles rentabilidad, ¿vale? Y eso pues disuade a nuevos participantes. Vamos con los impulsores del crecimiento del grupo, ¿vale? La estrategia de la compañía para crecer, ¿vale? Ya hemos visto cómo ha crecido hasta ahora pero hay que ver hacia dónde se va a encaminar la compañía para crecer y más allá de los vientos de cola que hemos comentado como el aumento de los ultraricos y el crecimiento del mercado de Asia Pacífico pues hay que ver qué más tiene pensado hacer la compañía. Bueno, y más que tiene pensado está haciendo ya porque en primer lugar se ha decidido centrarse en los megayates y cagates más allá de los 50 metros y paulatinamente ir subiendo a centrarse más allá de los 70 metros, ¿vale? Y eso pues deja fuera como hemos visto a la mayoría de competidores y le da espacio para crecer de forma significativa. Además que aporta resiliencia a las ventas ya que los compradores de yates más grandes son multimillonarios de mayor nivel y que no sufren tanto las crisis como veremos. En segundo lugar tenemos el posicionamiento de la marca y ganancias estratégicas pues a través de asociaciones con marcas de lujo como Giorgio Armani o Lamborghini. Planea más subidas de precios ya que todavía tienen precios muy competitivos referente a sus competidores. Espera integrar a Perini Navi Pichotti de forma completa en la compañía y con Pichotti lo que va a hacer es lanzar una línea de yates semi-personalizado producidos en serie, ¿vale? Esto es algo nuevo que va a hacer ahora. Esta flota que se llama Gentleman por si queréis buscarla la verdad que es muy atractiva y bueno además de esto pretende aumentar la capacidad de los actilleros adquiridos de Perini Navi y un plan de incentivos para empleados y el management para alinear más a los empleados y la directiva. ¿Vale? Ya con esto visto vamos a entrar en el estudio de la deuda y la asignación del capital. ¿Vale? La compañía básicamente se endeuda solo para aprovechar oportunidades de crecimiento ya sea vía adquisiciones o vía capes de expansión para mejorar la capacidad de los hostilleros. Además la compañía se ha marcado un límite máximo objetivo de 1,5 veces deuda neta vista para asegurarse de poder regresar rápidamente a la caja neta en caso de que la situación macroeconómica se vuelva adversa. ¿Vale? Esto lo veremos más adelante porque es importante. Respecto, bueno, a la estructura de la deuda ¿Vale? De forma resumida para que podamos entenderlo el año pasado tuvo que reformar su deuda para poder adquirir a la primidad y por 80 millones de euros. ¿Vale? Para ello lo que hicieron fue pagar 40 millones de su caja ¿Vale? y los otros 40 millones los han financiado con deuda ¿Vale? Una deuda con vencimiento a 2028 con MPS Capital Services y además agregaron una deuda de 32 millones con Unicredit y Deutsche Bank para liquidar la deuda que tenía anterior y para poder terminar de hacer las inversiones que le faltaban de los astilleros ¿Vale? Los proyectos que ponen ahí de Terence Group 4.0 y 4.1 son los proyectos de los astilleros Así el aumento neto de la deuda fue de 52,6 millones quedaron con una deuda de 100 millones una caja de 52 y una deuda neta de 47 millones es decir pasaron de caja neta a deuda neta y si asignamos la conversión de Bitaflick Flow del año pasado ¿Vale? que fue el 67% tendríamos 31 millones más de efectivo lo que nos daría una caja total de 83 de 83 millones de euros y una deuda neta de 17 millones ¿Por qué he puesto esto? porque la compañía nos suelta una pista en la presentación de Capital Investor Day en la cual lo que nos dice es que la deuda neta no ha quedado en 17 sino en 11 millones por lo cual si todas las variables todas las demás variables siguen intactas eso significa que ha generado más Free Cash Flow de lo que generaba el año pasado por tanto podríamos ver una sorpresa en la conversión de Bitaflick Flow a la alta y también tienen pues una línea de factoring inverso de 20 millones para los proveedores la actitud de la compañía ante la deuda es muy positiva es muy positiva porque la compañía tiene una obsesión por controlar la deuda básicamente lo que han hecho es reducir la deuda como vemos en la gráfica desde 3 veces de Bitaflick en 2017 a una deuda inferior a 0,2 veces de Bitaflick en 2022 ¿vale? la deuda tiende a pagarla con generación de efectivo sin dilución de acciones y tienden a reestructurarla cada vez que mejoran las condiciones de la deuda ¿vale? respecto a la asignación de capital bueno prioriza su generación de efectivo primero para repagar la deuda y estar en caja es lo que más le importa y luego en segundo lugar para mantener el crecimiento a través del CAPEX ¿vale? y retornar el capital a los accionistas a través del dividendo ¿vale? el nuevo plan de la compañía lo que asegura ahora es un payout del 40 al 60% de los beneficios netos a través de dividendos ¿vale? y vemos que en 2022 el CAPEX se estabilizó ¿vale? disminuyendo incluso frente al año anterior por lo que la compañía notice que ya empieza a reducir sus inversiones en CAPEX y que veremos una reducción significativa del peso del CAPEX sobre venta en los próximos años ¿vale? lo cual beneficiará aún más la conversión de Vitafrica Flow las adquisiciones siguen siendo una prioridad estratégica ¿vale? cuando ven la oportunidad que suele ser de media una vez cada 3-4 años y pero ahora se concentran en el crecimiento orgánico porque acaban de adquirir a Prim y Navi y en la internalización de las actividades clave de la cadena de suministro ¿vale? esto es muy importante y clave para intentar llegar a ese objetivo del 17% de margen edicta a partir de aquí vamos a ver rápidamente la directiva y la alineación con los accionistas más allá de la información que se puede encontrar en todos lados no me quiero detener mucho me voy a centrar principalmente en el CEO ¿vale? te quedan 10 minutos máximo vale perfecto vale me voy a centrar en el CEO de la compañía ¿vale? que bueno que tiene el 62% de las acciones de la compañía y que es una persona que está completamente metida en la empresa tiene todo su patrimonio metido ahí y además pues recientemente pues se veía en una entrevista como comentaba que a la que su vida personal se ha ido a pique básicamente porque se ha centrado 100% en la compañía lo cual bueno me resulta positivo de ver principales accionistas tenemos al propio CEO con 62% y luego tenemos al fondo independiente a Linslow con un 11,4% a la marca de lujo Giorgi Armani que posee un 5% y luego ya 22% restante de Free Flow y ahí nos encontramos pues accionistas como Valentum o Santander los sueldos de la directiva simplemente comentar que estos son los sueldos brutos pero realmente los sueldos fueron mucho más bajos porque varios de los miembros del consejo de administración renunciaron a aparte de su sueldo el año pasado entre ellos el CEO renunció al 49% de su sueldo porque bueno ya tiene casi todas las acciones y yo creo que está más centrado en que el grupo crezca que en cobrar un sueldo simbolico en los principales competidores vale tenemos a Benetti a Ferretti San Lorenzo Lursen y Azimut pero me voy a centrar pues en sus dos principales competidores cotizados el primero San Lorenzo que normalmente se entiende como su competidor por defecto vale tenemos que la cartera neta de pedidos de San Lorenzo ha crecido un 17% frente a la Italia Sea Group que ha crecido ligeramente menos un 15,6% y en cuanto a ingresos la cosa es diferente Italia Sea Group manifiesta una aceleración de ventas bastante más fuerte que San Lorenzo vale creciendo un 62% mientras San Lorenzo lo hacía a un 26% el año pasado pero es importante tener en cuenta la segmentación de ventas porque se dedican a dos cosas diferentes es decir los dos son superyates de lujo vale hasta ahí bien pero Italia Sea Group se centra en el Loras de más de 50 metros y San Lorenzo justo en lo contrario el 72% de sus ventas viene de yates del Loras inferiores a 50 metros por tanto considero que no son precisamente pues las mejores comparables ¿de acuerdo? a partir de ahí pues bueno San Lorenzo presume su presentación es de ser listada como el segundo astillero más grande del mundo según la según la presidiosa revista Watt International pero bueno esto hay que analizarlo también porque este ranking que es el de arriba pues clasifica a los astilleros sumando las esloras de todos los productos de todos los pedidos que tiene entonces el Atlas Group produce muchos más muchos más yates al año que sus competidores y por eso tiene una posición tan alta luego si nos vamos al ranking de Super Jet Times que es el de abajo que ya los clasifica por rendimiento y por capacidad de construcción Admiral sería el segundo mejor yate del mundo el mejor astillo del mundo perdón en cuanto a tipo de cliente pues son muy parecidos realmente lo único que los de Vitalian Sea Group pues son más resilientes al centrarse en el oras más grandes ¿vale? y resisten mejor a las crisis que los de San Lorenzo y por último en la capitalización y valoración pues a nivel múltiplos no queda mucha duda de que Vitalian Sea Group pues está sumamente infravalorada frente a su competidora que cotiza al doble de veces Freecast Flow frente a Vitalian Sea Group y en cuanto a Evita también está claramente más más infravalorada ¿de acuerdo? no voy a detener mucho simplemente decir que San Lorenzo es una muy buena muy buena posición si te quieres centrar en el sector de eslora más pequeñas ¿vale? pero si buscas un sector más defensivo y con potencialmente más crecimiento tendrías que Vitalian Sea Group sería una inversión mucho mejor por el potencial de rendimiento y el tipo de eslora ¿vale? respecto a Ferretti que para mí sería rival comparable más cercano por el tipo de eslora pues para resumir tuvieron un crecimiento bastante inferior del 14% el tipo de clientes es bastante más resiliente el de Ferretti Group ¿vale? tiene clientes incluso en la realeza de Arabia Saudí así que en cuanto a clientes Ferretti tiene mejores ventajas en cuanto a márgenes Ferretti es la que peores márgenes tiene del sector de hecho bueno quebró en 2009 y todavía sigue reestructurándose por lo cual me parece mucha mejor opción de Italia en ese sentido ¿vale? aceleró esto un poco rápido por el tiempo el bloqueo es muy importante el momento del ciclo económico y la resiliencia del grupo para entender la valoración que haré posteriormente ¿vale? el momento económico actual tenemos que la riqueza de los superricos ha disminuido un 10% en 2022 que el mundo se encuentra en un momento de inestabilidad ¿de acuerdo? 5 minutos Noeli vale y que vemos que Europa sobre todo está perdiendo está perdiendo peso pero sin embargo vemos que los ricos aún así tienen pensado mantener las inversiones en gastos personales o aumentarlas incluso lo cual nos habla de la resiliencia de este segmento ¿de acuerdo? entonces partiendo de el ciclo económico en el que nos encontramos habría que plantearse qué es lo que pasaría si hay una recesión en primer lugar habría que ver de qué tipo sería porque si nos encontramos con una crisis financiera tipo 2008 el escenario es terrible para la compañía de 2008 a 2009 las ventas caían un 50% y los pedidos se cancelaron y hubo estancamiento de ventas durante más de 4 años por lo cual es un escenario que no nos gustaría encontrar en un escenario de crisis de deuda actuaría de manera mucho más defensiva ¿de acuerdo? donde los márgenes se aguantarían mucho mejor porque por el tipo de Lora sus clientes son mucho más resistentes en un escenario de desaceleración económica es un escenario bueno para la compañía en el sentido de que no sufriría por el tipo de cliente que tiene que no se ve afectado por este tipo de crisis ¿de acuerdo? y en un escenario de crisis pandémica pues como he visto pues las ventas casi que sale ganando ¿no? por el efecto shock que provoca mayor ventas después los dos escenarios y los dos escenarios más favorables serían un escenario económico estable y un escenario de política monetaria expansiva que podría hacer crecer las ventas por encima del 20% ¿de acuerdo? voy directamente a la relación porque queda poco tiempo estos tres escenarios escenario pesimista conservador y escenario relativamente positivo en un escenario pesimista ¿vale? lo que se ha planteado es un escenario como el de la crisis del 2008 es decir el peor escenario posible en este escenario castigamos duramente las ventas de Tecnomark como ya pasó en 2008 asumiendo una caída del 50% de sus ingresos y de una caída del 20% para las eloras más grandes como serían Admiral y Primi y Navi ¿vale? en cuanto al retraso de los productos se esperaría que los clientes cancelaran o retrasaran productos aunque pues el tipo de contrato es algo difícil de ver y veríamos que nuestras acciones podrían tocar mínimos de en torno de 4 o 40 euros la acción por la caída de las ventas y el mantenimiento de los costes ¿de acuerdo? es algo que desgloso mucho más en la tesis de la web pero bueno no me da tiempo aquí a explicar el caso es que habría que estar preparados en el peor escenario para una caída del 40% y el precio objetivo a 2028 en un escenario así sería de 11 euros por la acción ¿vale? un retorno del 10% anual sumando los dividendos en un escenario conservador ¿vale? que es mi escenario base se esperaría que la que la división de Admiral que es la de la celular más grande junto a Prime y Navi mantengan su crecimiento aunque a un crecimiento evidentemente pues mucho más lento ¿vale? el área de de refeed sí que seguiría creciendo el 12% porque haya crisis o no es obligado el recondicionamiento de los barcos porque no los puede dejar parados y Tecnomar Lamborghini y Tecnomar que son las más pequeñas seguirían sufriendo porque en este tipo de escenarios como os he explicado antes sus clientes son los primeros que dejan de vender así que también veríamos calidad de ventas en torno al 20% en estos segmentos a partir de aquí pues nos queda pues una valoración objetivo de 8,57 euros a día de hoy en este escenario por lo cual considero que las encontramos con un margen de seguridad del 13,7% y el precio objetivo a 2028 ¿vale? sería de 13,21 euros la acción es decir un retorno superior al 15% sumado al dividendo y el escenario positivo optimista relativo lo que he planteado es el escenario normal ni siquiera me he cogido el de política monetaria expansiva en ese escenario pues se esperaría pues un crecimiento bastante más fuerte para Tecnomar y Prim y Navi como el actual en torno al 10-15% y favorecida por el mercado de yatería de verdad sostenible las eloras más pequeñas en este escenario lo harían mejor ¿vale? como hemos explicado antes por lo cual Tecnomar y Tecnomar y Tecnomar-Lambolini crecerían a un ritmo más alto y nos encontraremos con un precio objetivo de 11,16 euros la acción a día de hoy lo que nos daría un margen de seguridad de 33% y un precio objetivo a 2028 de 17,59 euros la acción ¿de acuerdo? Perfecto muy bien Noely buena presentación tengo varias preguntas también en el chat hay diferentes preguntas te las voy lanzando evidentemente estamos viendo una compañía donde los datos observables que tenemos son del 2017 la compañía la compañía te menciona que no le han canceado pedidos pero evidentemente habla desde el 2017 2017 efectivamente como comento desde el año 2008 desde 2008 al 2009 sus ingresos cayeron un 50% desde la división de Admiral y Tecnomar que son las que estaban en ese entonces debido a la cancelación de pedidos o sea por eso en el escenario pesimista sí que se plantea vale entonces para tratar de entenderlo me gustaría saber toda esta mejora que hay y este saldo exponencial de la cuenta de resultados he visto que hay una adquisición importante pero esto entiendo que es factor COVID pandemia o sea hay un efecto base importante más una adquisición efectivamente como he comentado en los últimos años lo que hemos tenido es un escenario totalmente favorable por eso he dicho que no hay que que hay que ser realista que ese crecimiento no es sostenido ese crecimiento no sé qué deberíamos esperar vale entonces la primera lectura aquí es estamos en pico de beneficios eso hay que tenerlo claro porque aunque sea una compañía de lujo esto es un sector cíclico me gustaría entender más la estructura del contrato vale no sé si puedes de forma muy rápida explicar cómo funciona imagínate que yo soy multimillonario y quiero comprar un barco de 100 millones y llevo un acuerdo con the Italian Group entiendo que lo primero es hacer un anticipo un depósito una garantía por un importe X y a medida que se va desarrollando el barco pues voy entregando más efectivo no sé si nos puedes explicar esto y ver un poco dónde está el riesgo respecto a la cifra que has puesto de cartera de pedidos que son los totales es decir si yo llego al final y entrego el barco pero por el camino pueden pasar muchas cosas no sé si nos puedes explicar esto rápido de forma rápida cuando un cliente llega a la compañía y trata de hacer un pedido lo primero que se hace es fijar los precios de materias primas que va a tener el pedido al menos en un rango de 75-80% lo primero que hace el cliente nada más llegar es pagar una entrada de en torno al 15-20% a partir de la cual se inicia la actividad del grupo y luego hay que hacer dos diferencias en el hora de menos de 50 y demás si vamos a ver horas de menos de 50 aquí cada vez que se avanza en la fase de la construcción el cliente va desembolsando es decir desde el momento en el que firma hace el pago inicial pero luego en el momento en el que se coloca la quilla en el mar realiza el siguiente pago realiza el siguiente pago en el momento en el que se hace la estructura externa realiza el siguiente pago ¿de acuerdo? y así consecutivamente en 10-11 bloques que si quede bueno te lo puedo desglosar pero es lo que trataba de explicar antes en la presentación entiendo que lo que pasó en el 2008 es que los clientes hicieron esa primera entrada pero por el camino cancelaron los pedidos o los contratos es decir hubieron pagos porcentuales sobre el total pero nunca se llegó a entregar el barco ni a pagar el total ¿no? hay que diferenciar hay que diferenciar dos cosas importantes en el 2008 en primer lugar solo estaban Tecnomar y Admiral y construían en horas más pequeñas que como hemos comentado en ese tipo de escenarios son las primeras en sufrir ¿de acuerdo? porque sus clientes que son ricos sí pero no tanto cuando ven su patrimonio caer lo primero que hacen es dejar de pagar ese tipo de caprichos personales por así decirlo y en segundo lugar que la estructura de contratos no es la misma la estructura de contratos anterior era más parecida a la que tiene ahora Ferretti que era de un pago inicial construyo todo hasta la mitad y ahí me pagas parte del proyecto y luego ya cuando termine me pagas la otra mitad entonces en ese escenario la empresa está asumiendo todos esos costos y en el caso de que te cancelen como pasó pues se comieron unas pérdidas de ingresos muy fuertes y los márgenes cayeron a niveles muy bajos ahora está más protegidos por el tipo de contrato porque cuando pacta el contrato cada vez que va pagando el cliente paga la franja de construcción que se está haciendo ¿de acuerdo? por ejemplo si es lo de la quilla pues paga lo que cuesta la quilla y paga también el margen de Italia Nancy Group o sea ya va incluido en cada pago de manera que si el cliente cancela esa pérdida o ese coste no lo asume la compañía como tal ¿sabes si la compañía realiza algún tipo de seguro para asegurarse la parte que aún no ha cobrado? lo desconozco desconozco si tiene un seguro en ese aspecto sé que cuenta con una línea de factoring pero es para los proveedores entonces la propia compañía desconozco si cuenta si cuenta con un seguro para ello vale bueno son cosas después lo comentaremos al final a incorporar porque al final tú no sabes lo que va a pasar con la economía ¿no? por tanto tienes que tener en cuenta todos los escenarios has comentado factoring pero es reverse factoring he estado mirando un poco en las cuentas yo no había mirado una de esta compañía ¿me sabías decir porque no me ha dado tiempo a mirarlo si estamos hablando de reverse factoring con o sin recurso? no no sabría decirlo porque se publicó ayer eso y se lo he preguntado ya a la directora de inversión con relaciones de relaciones con inversores pero todavía no he tenido respuesta porque la nota no lo ponía este es un punto importante te lo digo porque si depende si es con recursos o sin recursos quiere decir que la compañía se lo está sacando de balance por lo tanto tú ves una mejora que no es real en el flujo de caja operativo el reverse factoring es de 30 millones sobre unos proveedores de 60 estamos hablando de un importe muy muy elevado entonces digo porque es algo o sea es algo a analizar más en detalle Noeli porque si no está en el balance tú tienes una sensación de que la generación de caja es mejor de la real cosas que veo por encima ya te comento vamos a empezar a dar paso a las preguntas hay una muy buena que me ha gustado y es que ¿sabemos qué porcentaje de los pedidos es de clientes rusos? Para el año el año pasado el porcentaje de pedidos de los clientes rusos comentaban que era inferior al 2% o sea no tienen no tienen efecto de los clientes rusos además lo comentan claramente en la presentación No sé si se me ve porque Sí Esto lo ha preguntado Miguel V me ha parecido interesante pero bueno ya quítase el riesgo si nos comentas que es un un 2% por lo tanto no tiene afecto eso del 2000 ¿has dicho 2022? ¿21? En 2021 ya hacia el río de 2021 ya tenían un peso muy bajo porque fueron derivando desde 2019 hacia América y Oriente Medio y Asia Pacífico de manera que el peso de los rusos fue cayendo y para el informe de 2020 que se publicó en 2022 ya comentaban que el peso era del 2% y que no era significativo Y entiendo que no se espera que eso vaya a crecer Claro No La línea de crecimiento están sobre todo orientadas hacia Oriente Medio que han sido por cierto los beneficiados de esta guerra y en Asia Pacífico y las Américas que ahora se ha ha visto aumentar la demanda Perfecto Antonio Jesús nos dice ¿de dónde crees que vendrá el crecimiento en los próximos años? Que lo has comentado un poco por encima ¿cómo le puede afectar la ciclicidad? Si lo puedes resumir muy rápido Sí La línea de crecimiento yo creo que deberían de llegar de hecho esa pregunta se la hice a la compañía y lo que me respondieron fue que ellos están esperando por la demanda que están teniendo un crecimiento sobre todo en Oriente Medio y Asia Pacífico que son los que están impulsando las ventas así como Estados Unidos respecto a la ciclicidad es lo que he tratado de explicar en los diferentes escenarios o sea en un escenario muy negativo las dos marcas de la hora más grandes o sea Admiral y Primnavi pues lo van a hacer bien o sea van a ver sus ventas mucho más defensivas pero las enhoras más pequeñas es decir Tendomar Lamborghini y Pichotti que está ahora verían un sufrimiento significativo por eso se ha planteado en el escenario negativo Ok Miguel V nos dice ¿qué beneficio obtiene Lamborghini de la asociación? ¿es vía royalties? ¿cesión de marca? ¿sabemos el porcentaje sobre ventas? El porcentaje sobre ventas que se queda en Lamborghini no se especifica no sabría decirlo la verdad Perfecto más preguntas Iván Vidal hay bastantes preguntas eso está muy bien Hay bastantes preguntas En el segmento de Megayates hay líderes muy bien situados como Lursen Feadi etcétera ¿qué ventajas competitivas? ya lo has comentado por encima pero si lo puedes resumir rápido le ves para competir contra esos grupos Bien estos grupos hasta ahora la ventaja bueno a ver estos grupos están todavía muy por encima de todos los demás sobre todo Lursen está por encima del resto más que nada porque se dedica a la construcción de Loras mucho mucho más grande y no hay no hay astilleros que tengan esa capacidad ahora que de Itanasiru ha desarrollado la capacidad para construir hasta 140 metros de Lora está viendo el crecimiento de su cartera de pedido porque ahí hasta ahora habían 4 rivales entonces entre que sus precios son más competitivos aunque viene ya varios años aumentándolo y que ahora sí tiene esa capacidad creo que sí que es una ventaja frente al resto de rivales frente a las principales lo que se va a generar es que estas grandes van a sufrir más competencias de por ejemplo de Talansi Group que está entrando perfecto Juan Antonio nos dice cuando se termine la edición limitada de Tecnomar Lamborghini ¿eso va a suponer perder cuota al mercado? cuando se termine la asociación de Tecnomar Lamborghini que sí que son de 63 yates como pone bien Juan Antonio la compañía no ha dicho que va a pasar después entonces yo lo que he hecho en mis escenarios es estimar que eso va a caer a cero en los tres escenarios lo más probable por lo que a mí me comentó la directora de Relaciones con Inversiones es que van a seguir renovando asociaciones con marcas entonces no sé si sea con Lamborghini o con otra marca imagino que lanzarán algo parecido Perfecto Peri83 nos dice ¿sabrías cuánto le aportan los servicios de AR acondicionamiento a RFID? El 12% de las ventas ¿y sobre el holding? ¿sobre el total sería lo mismo? O sea los servicios de reconocimiento de NCR APORTAN el 12% del peso de la venta del grupo Vale y eso es menos cíclico entiendo ¿no? Claro eso se comenta es que he tenido que acelerar muy rápido en los escenarios pero lo comento que la marca NCR es la única de las tres bueno la única de las cinco perdón que tiene una ciclicidad mucho más baja en las ventas porque aparte que es un servicio necesario para los teates el envejecimiento de la flota es de obligado de obligado de acondicionamiento Perfecto Camilo Mesa nos dice bueno nos pregunta sobre la presentación si la quieres dejar disponible eso ya es cosa tuya en mi web en mi web subiré después la presentación la tesis completa detallada por escrito y subiré la presentación también Vale os dejaré el link si me envías el link Noeli bueno ya lo tengo lo pondré en la descripción del vídeo Antonio Jesús dice hablan de que la adquisición del año 2022 es de una empresa en quiebra no sé exactamente bueno no entiendo muy bien la pregunta la L es tú aquí exactamente No explico no ha hecho la adquisición en este año 2022 de una empresa en quiebra es decir ha gastado y en los próximos años les toca cobrar si lo que se refiere Antonio entiendo es a que la adquisición de Perini Navi les ha abierto las puertas a un mayor crecimiento de hecho lo que hemos visto es que han cobrado una empresa en quiebra y el año pasado entró la la renovaron y entró ya con un peso del 18% en ventas es decir le han sacado rentabilidad y han impulsado fuertemente el crecimiento y se espera precisamente de Perini Navi que impulse el crecimiento de las ventas junto a Admiral y cada pichote lo que están haciendo es sacar esa línea de yates semi personalizados producidos en serie que también tienen que rentabilizar que todavía no están rentabilizando y que no se incluyen en los ingresos eso en los escenarios se ve bien detallado Juan Barrios nos pregunta si la compañía utiliza reservas de garantías no tiene la pregunta no sé exactamente a qué se refiere igual después lo puedo confirmar Alexander Oliver y vamos terminando dice luego la empresa puede vender ese yate en el que un cliente eche de fol a otro sí sí puede de hecho por eso se comentaba que la estructura de contrato actual es favorable porque bueno eso no se me ha olvidado comentarlo pero la transferencia de la propiedad del yate se hace en el último pavo de manera que si el cliente se echa atrás en intermedio o al principio la compañía se mantiene en la propiedad del yate y puede revenderla a un corredor o a otro cliente si es que lo encuentra con las mismas características los contratos con clientes son dólares puede ser cualquier divisa cubren el riesgo de divisa respecto a riesgo de divisa los contratos con clientes se hacen bueno no espera no me ha pillado me ha pillado porque sé que se hacen en Europa sé que se hacen en euros y en Estados Unidos hacia Pacífico y Oriente Medio se hacen en dólares pero no sé si en Asia es el que me queda la duda de no sé en qué yo imagino que también serán dólares pero no tengo la duda vale la pregunta Juan es si en el balance pero por lo que veo creo que no lo hay hay alguna hay algún pasivo alguna provisión pasivo contingente que cubra de que no se llegue a cobrar la totalidad del barco no hay un hay una provisión de fondos pero es muy pequeña porque consideran eso que por la estructura de contratos si se cancela el pedido o sea ellos no asumen pérdida como tal o sea su pérdida la asumirían en caso de que con el pedido asumir con el con el pedido cancelado perdón si tuvieran que pagar a los proveedores todavía la construcción de un paso que no se haya ido cobrado pero como cobra antes de iniciar el paso entiende que el riesgo está mucho más minimizado ahí muy bien a ver estaba yendo la cotización esto está cotizando bueno ha caído un poquito últimamente pero estaba cotizando cerca de máximos históricos entendiendo que esto salió a cotizar en julio 21 no acababa de entender Noeli es decir tú calculas tres precios objetivos pero cuál es tu precio objetivo promedio es decir tú te tienes que situar en algún escenario claro yo creo que lo he comentado que mi escenario es el escenario conservador en el que yo me sitúo para la hora de realizar la tesis y luego he puesto uno más pesimista bueno extremadamente pesimista y otro relativamente positivo ese escenario intermedio en el que yo en el que yo me quedo aunque sinceramente bueno yo cuando hago a tesis pues intento de ser lo más conservador posible pero si me voy por ejemplo al guidance de la compañía pues evidentemente es mucho más alto y el conceso de analistas también estima un crecimiento mayor pero bueno yo he preferido ser más conservador teniendo en cuenta los diferentes escenarios o sea te lo preguntaba por saber si utilizas probabilidades o sea una forma de llegar a un precio medio es decir oye yo me posiciono creo que el conservador tiene sentido pero asigno cierta probabilidad evidentemente no la escenario ultrapositivo no se hace así sino el escenario negativo no sé si le asignas una probabilidad a que nos vayamos a una recesión por tanto a que ese precio que has calculado creo de 4 euros qué peso le darías sobre el total del cálculo no la verdad que yo no no he hecho nunca ese tipo de o sea esa estimación por probabilidades algo que me gustaría aprender yo lo que hago el escenario negativo es para saber o sea yo voy a asumir qué es lo peor que puedo esperar y ser consciente de hasta dónde cómo de mal podría ir la inversión pero mi escenario al que yo le doy peso es a ese escenario intermedio nunca he probado hacer el tema de probabilidades es interesante te invito a que lo pienses por ejemplo en la tesis de Go Easy que publicé hace poco la forma de eliminar una pérdida permanente o una gran caída en tu cartera es poder comprar una gran compañía como es esta estoy convencido con lo que has explicado y viendo 4 cosas que es una gran compañía lo que yo no estoy convencido es del precio actual entonces una forma de comprar esto evidentemente si la compañía te da la oportunidad es hacerlo cuando tú eres capaz de comprar esa compañía en tu escenario negativo o cerca de tu escenario negativo de esa manera eliminas la posibilidad de una pérdida permanente de capital porque al final estás comprando ya en el escenario negativo o muy cerca por eso tiene sentido en mi opinión y yo al menos siempre en mis últimos 22 años lo he utilizado siempre así y es ok yo conozco esa compañía entonces cuando esa compañía tenga algún problema temporal que no sea estructural y se me acerque a ese precio calculado de forma negativa ahí es donde le voy a atizar es una forma diferente de ver las inversiones pero bueno me ha gustado mucho mucho la idea mucho detalle la verdad que lo has hecho muy bien y pues bueno lo has puesto difícil al resto ya lo hizo Juan Antonio al principio con la primera tesis por tanto veo que el nivel va subiendo a la vez que hacemos más tesis te invito a que vaya respondiendo los comentarios que irán dejando los seguidores en el vídeo que lo tienes tú mismo vas a entrar al canal de YouTube y responder tú mismo porque seguro que preguntan cosas y nada la verdad que me ha gustado mucho es como el Ferrari del mar es verdad que probablemente tiene más competencia que Ferrari porque hay más jugadores y me ha gustado mucho lo que has dicho de que es un mix de producto ha cambiado bastante a barcos más largos por tanto que requieren de un poder de adquisición más alto por tanto ahí está probablemente más cubierto de una crisis exacto es lo que trata de reflejar luego en los escenarios de valoración cuando segmento por marcas porque las marcas de Admiral y Prininavi caen menos que las de Tecnomar por ejemplo o las de Pichote muy bien y también te diría que investigases sobre el reverse factoring que es confirming en español porque es una cifra es importante deberías preguntarles si eso se saca de balance o está en balance si está en balance no hay problema pero si se saca entonces tienes que rehacer el flujo de caja operativo muy bien pues nada te deseo suerte y vamos a ver también las siguientes tesis repito me ha gustado mucho te despido ya un placer no sé si quieres decir algo al final para despedirte Noeli nada solo comentar que como he dicho la tesis completa más detallada la subiré a la web para que podáis verla al completo y ahí se justifica también mucho más todo porque en la presentación no me daba tiempo a explicarlo en tanto detalle pero que para los que siguen la compañía que la subiré a la web y que podrán verla ahí les he puesto de hecho voy a poner tu web en pantalla así para el que quiera puede acceder a la web que veis en pantalla y pues ahí podréis leer la tesis de Noeli en detalle perfecto pues te despido ya y muchas gracias por participar en el concurso un saludo un saludo Muy bien ya tenemos al segundo concursante de este concurso la verdad es que el nivel está muy alto cada vez bueno es la segunda edición de este concurso pero yo creo que el nivel lo puso alto José Antonio ya en la primera en la primera tesis pero el nivel pues también ha subido ha subido bastante en esta segunda tesis esto es educativo al final no se trata de hacer aquí un veredicto ni nada simplemente es educativo y pues a mí me gusta fijar en cosas que igual pues la otra persona no se puede haber fijado para hacer el pack y como digo siempre tener en cuenta todos los escenarios agradezco todas las preguntas yo creo que he pasado todas las preguntas que teníais las que no he pasado es porque ya se habían comentado por tanto aquí Antonio nos comenta buen trabajo Noeli interesante empresa gracias por compartirla Juan Barrios grandísimo trabajo Miguel V muy buen trabajo Antonio Jesús Rodríguez enhorabuena Peri 83 aquí hay nivel la verdad es que hay mucho nivel es decir y sobre todo y es muy joven estamos hablando de 21 años por lo tanto muy contento Luve nos dice que llega tarde pero que lo ven diferido evidentemente los vídeos los podéis ver en diferidos vale ya para despedirme sabéis que pues si queréis realmente aprender esa visión quizá más analítica de cosas que se van comentando pues que tenéis la matrícula abierta al curso avanzado que empieza el 17 de abril muchas veces me preguntan en qué se diferencia este curso de otros cursos que conocéis de sobras y la principal respuesta es que el 60-65% de los alumnos de este curso justamente vienen de los otros cursos que conocéis de sobra por tanto básicamente es un alumno que tiene un mínimo conocimiento de finanzas y de contabilidad pero que quiere incrementar su conocimiento en valoración de acciones para tratar de entrar con mayor detalle en el análisis que es un poco lo que planteamos y que es el leitmotiv de este canal os recuerdo que hay un hay un número de plazas asignadas a este descuento que veis en pantalla del 10% que va a terminar o bien el último día de este mes marzo o bien cuando se agoten las plazas asignadas al descuento ya tenemos bastantes alumnos apuntados aún quedan plazas pero podría pasar que si alguien se espera el 31 del 3 pues el precio salte de ese descuento del 10% al 5% en la página web de la academia Draco Global tenéis un whatsapp donde podéis contactar conmigo responderé yo directamente no os va a responder nadie más todas las clases las doy yo por tanto si alguien tiene preguntas curiosidades cualquier tipo de duda que tenga pues evidentemente puede contactar conmigo también quiero recordar que a las 12 menos 5 de la noche voy a hacer una presentación para Latinoamérica pues estoy recibiendo mucho interés por este curso desde Latinoamérica por tanto para facilitar la visión de este curso pues me he adaptado el horario latinoamericano por tanto si a alguien le interesa y no se va a dormir temprano pues que sepa que a las 23.45 tendrá la presentación que ya hicimos para España va a ser un poco más de lo mismo y simplemente es para preguntas por tanto nada pues os animo que el que quiere subir su nivel para ver todos los enfoques de un análisis pues tiene la matrícula abierta al curso avanzado me despido sin más muchas gracias a todos hemos sido pues casi 65 personas conectadas que es bastante por tanto os invito a que pues este jueves que haremos jueves o miércoles yo creo que será el jueves vamos a ver exactamente cómo está la situación con el sector financiero americano y cómo pues analizar estas situaciones y también os avanzo que el domingo publicaré un vídeo con formato grabado donde vamos a hablar del abuso de las métricas non-gap y utilizaremos una entrevista reciente de Jim Chanos que considero interesante donde habla del tema y yo creo que va a ser interesante ya sabéis un formato nuevo con vídeos entre 12 perdón entre 10 y 15 minutos como máximo y quizá con un contenido técnico algo más más bajo pero que yo creo que interesa también a mucha gente por tanto sin más agradeceros vuestras preguntas vuestra presencia como siempre suscribiros al canal darle like si pensáis que hay valor en todo lo que hacemos en este canal pues compartirlo en vuestras redes sociales y ayudarme pues a hacer crecer este canal os anticipo que Patrick de Sousa probablemente vendrá el segundo semestre del año a hacer un update no estoy muy activo en entrevistas porque ya sabéis que temporalmente no estoy trabajando con mi ser profesional pero ya os avanzo que esto probablemente bueno probablemente no esto va a cambiar en unos dos meses entonces voy a retomar esa parte del análisis por tanto me despido un saludo a todos buenas noches buenas noches vamos a ver vamos a ver vamos a ver